Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Hoy, 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 es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro